La nación es lo que hizo, toda la gente hablará de sus chorizos, todo el pueblo alabará, compañeros dancharán, vivirán bien, bien como Jehová, vivirán bien, bien como Jehová. ¡Cantaré a Jehová por siempre, su diestra es solo poder! ¡Cantaré a Jehová por siempre, su diestra es solo poder! ¡Cantaré a Jehová por siempre, su diestra es solo poder! ¡Cantaré a Jehová por siempre, su diestra es solo poder! ¡Cantaré a Jehová por siempre, su diestra es solo poder!